9 de la mañana, 15 minutos, tenemos todavía mucho programa para compartir con ustedes y muchos temas importantes y ahora vamos a hablar de temas vinculados a la salud y principalmente del interior del país. Sí, porque integrantes de la Federación Médica del Interior se reunieron hace unos días con el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, para plantearle su preocupación por la falta de personal médico y no médico a causa de las cuarentenas por coronavirus. En ese sentido, la Federación planteó la necesidad de reforzar el personal de salud, en especial en los departamentos turísticos. También propusieron que se retome la campaña de vacunación pueblo a pueblo. Vamos a ver qué respuestas obtuvieron, cómo sigue la situación y para eso recibimos a Daniel Ayala, que es presidente justamente de FEMI. Bienvenido, Ayala, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, el saludo a toda la teleaudiencia y un gusto estar acá. Gracias por acompañarme. Bienvenido, gracias. Y en este sentido aclarar que FEMI es el gremio de los médicos del interior y como tal nucleamos 22 gremios que están en los 18 departamentos. De ese interior, que no es un interior, que son múltiples interiores, y de esas miradas es lo que nosotros quisimos conversar con el Ministro de Primera Mano, que siempre tuvimos un buen diálogo con las autoridades. En este momento... La aclaración la hace porque entiende que de alguna manera esas miradas de los distintos interiores no siempre están contempladas en la discusión sobre sanitario. Yo creo que sí, yo creo que es un tema de fondo que va a un país que es absolutamente centralista y que esos varios interiores a veces no se tienen en cuenta, y no lo digo por este gobierno, sino lo digo históricamente desde que nacimos. O sea, el interior es mucho menos homogéneo de lo que a veces se ve desde Montevideo o como se ve desde Montevideo. Y políticas que son para el interior, en algunos lugares capaz que estamos acertando y en otros lugares le estamos errando. Le cambio la pregunta entonces con la que iba a arrancar, le iba a preguntar ¿cuál es la situación del sistema de salud en el interior? Le pregunto ¿cuáles son las situaciones de los sistemas de salud en el interior? No, no, me queda clarito. Pero vamos al grano en cuanto a lo que le planteamos. Justamente el centro del tema es que tanto la sobrecarga que hay en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención tenemos, de los últimos datos, casi un 20% de los médicos del sector privado o del equipo de salud del sector privado que están de licencia, naturalmente Omicron no perdona a nadie, y en ACE, que tuvimos también contacto con Leonardo Cipriani la semana pasada. ¿De licencias médicas? Perdón que interrumpa. Sí, 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 o de cuarentenados o por licencia general por Omicron. Entonces, ese ausentismo, cuando uno lo mira con una cifra global, muchas veces por eso hay que tener esas miradas bien focalizadas a territorios, porque en los territorios más chicos, los equipos de salud son más acotados, desde lo que puede ser cuántos cirujanos hay, cuántos ginecólogos hay. Son un problema estructural en general, al margen de la pandemia. Muchas veces las medidas que se tomen, se toman desde lo local, desde lo local porque es donde se conoce la realidad. Nosotros le planteamos al Ministro específicamente, uno de los grandes temas que le planteamos, ya había respondido en cierta manera el Ministerio con algunas medidas que tienen que ver con los cambios de protocolos, con el tema de las certificaciones médicas que sean mucho más ágiles e instantáneas, porque había toda una burocracia que también eso entorpecía, y otras medidas que nosotros conversamos con él. Porque, ¿qué pasa? Nosotros, ante la incertidumbre, tiene que haber mucha prudencia. Entonces, no quisimos salir con una declaración pública porque no es el momento. Ante esta incertidumbre, cuanto más incertidumbre, más prudencia. Y allí fue lo que decidimos en el plenario gremial, planteando todas estas situaciones. Entonces, bueno, fuimos a hablar con las autoridades, hablamos con las autoridades de FEPREMI, que es la Federación de Prestadores Médicos Privados en el Interior, hablamos con ACE y hablamos con el Ministerio. Y bueno, allí hay cosas que nosotros, medidas mágicas no hay. Uno puede manejar la situación como se está manejando y como se puede, y en realidad respetamos a quienes hoy, primero, es la Autoridad Máxima Sanitaria, no nos corresponde a nosotros, si tuvimos alguna discrepancia, se las planteamos a él en la mesa de trabajo, como tiene que ser, porque no queremos que la incertidumbre siga creciendo. La incertidumbre en el mundo, uno escucha lo que pasa en Alemania, o en Francia, en donde son picos máximos, tres semanas no saben qué hacer, unos se encierran en China, en otros lugares liberan todo, no sabemos. Pero hay preocupación real en la sala sobre casos en los que quizás no se puede atender a pacientes que tienen una afección respiratoria grave. Y bueno, eso está en el borde. No, yo creo que hay una sobrecarga enorme. A veces, entre la sobrecarga y la saturación hay una línea, porque la palabra saturación es como una mala palabra, lo que hay que decir. ¿Hay saturación o no? Hay un esfuerzo. No, no, saturación no. Ahora, también si nos podemos medir bien qué es saturación, en los que estamos al borde... Bueno, pero si una persona está en la casa, ¿no?, y tiene fiebre y se siente mal, y no logra que lo atiendan por teléfono... No, no. Hay una sobrecarga... Eso es lo que la gente dice. Que es natural y... Sí, sí. Eso quiere decir que es, por lo menos, ese escalón... Eso pasa acá en Montevideo también. Claro, en Montevideo también. Sí, sí. Ese escalón, que es el primero, digamos, bueno, yo me siento mal, tengo fiebre, y quiero estar seguro de que me van a monitorear, en fin, y no logro, y quiero isoparme también, y no logro que me atiendan. Entonces, ahí hay un... Hay un rezago... Y ese servicio, por lo menos, está saturado. Sí, sí. ¿Y cuál es la respuesta de las autoridades, ante todo? No, las autoridades... Porque, primero, las autoridades mandatan normas generales, pero después los prestadores, tanto ASSE como a nivel privado, en todos los departamentos lo que han hecho es reforzar los servicios con médicos que están específicamente en el seguimiento COVID, el seguimiento telefónico... ¿Qué pasa? No se da abasto igual, naturalmente, hay una sobrecarga, y todos la estamos viviendo, ¿no? O sea, en el sentido de que... O quizás me llamaron cuando ya no es tiempo ni siquiera para isopar. Claro. Y eso es cierto. Y eso pasa. Ahora, ¿qué otra medida más podemos tomar? O sea, seguir reforzando los servicios. Pero llega un momento que ha sido tanto, Omicron, el impacto enorme que ha tenido en el equipo de salud, ¿no? Hoy es más común que a veces encontrar algún colega o alguien del equipo que está con COVID que no está con COVID. Ahora, no hay nada mágico en esto. Acá hay que reforzar los servicios, pero no vamos a dar abasto, sin duda. Y reforzar con estudiantes, por ejemplo, estudiantes avanzados o residentes. Bueno, allí, ¿qué pasa? Facilitar el acceso al autotest de la gente, como ocurre en otros países. Bueno, ahí está. Todas esas medidas son las que nosotros conversamos con el Ministro. De hecho, algunas se han ido, tenido en cuenta y, en realidad, instrumentado. Pero, bueno, a veces eso no es sencillo. Lo mismo pasa con las coordinaciones de cirugía. Por más que no hubo una decisión oficial de reprogramar las cirugías, el COVID pudo. Omicron reprogramó la cirugía porque hay lugares en donde... Se están reprogramando cirugías. Y sí, porque es natural, pero en el sentido acotado a esos mini interiores. Y eso no tiene tanto impacto real porque el rezago quirúrgico que muchas veces se maneja son cifras montevideanas. El rezago quirúrgico... No está en alto en los otros departamentos. No, no. La mayoría de los departamentos durante la pandemia, en estos últimos meses, antes de venir esta explosión de la ola, casi todos se pusieron al día. ¿Y los aumentos en CTI son cifras montevideanas también? No, no. ¿O ahí se nota? No, el aumento del CTI... En los hospitales del interior se está anotando. También se está anotando. Ahora, hay el desacople que el ministro habla en cuanto a la cantidad de cifras. Eso es cierto. Eso es cierto. Pero igual ha habido un aumento. Cada vez son más y ha habido un aumento. Y entonces ya no es tanto solo el primer nivel de asistencia que está más estresado o más presionado, sino también el de la vida intensiva. El que está presionado. No, no. Para la medicina intensiva nosotros nos habíamos preparado muy bien y hay suficiente cantidad. Lo que no quiere decir que nos está pasando, que están creciendo el número de casos, y sí, lo que es muy importante y ese era el otro tema que nosotros habíamos planteado al ministro, es que hay una diferencia sustancial entre quienes no se vacunaron o no tienen pauta vacunal incompleta y los que se vacunaron. Claro. Por eso están pidiendo que se retome la vacunación pueblo a pueblo. Eso fue uno de los... Nosotros le dijimos al ministro realmente, primero, creo que la vacunación a veces se manejó desde una postura en cuanto a la campaña que no llegó a la gente, que no llegó demasiado a la gente. Yo creo que habría que instrumentar por franjas etarias otra forma de llegada. ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? Porque si uno mira, está bien, los números generales y eso oculta muchas situaciones concretas, pero los números son muy buenos. No, son excelentes los números, pero por ejemplo, para la tercera dosis estamos en 50%. Para la tercera dosis de refuerzo tenemos muy bajo los menores de 25 años, como la mitad que no se vacunan. Entonces, le podemos, le llegamos con este formato de aviso, de radio. Usted hablaba de volver al concepto de shock vacunal. Y el shock vacunal tiene que ver con eso en parte, o sea, llegar a ese segmento joven, pero sobre todo el shock vacunal es que hay una enorme cantidad de uruguayos que tienen dificultades para agendarse porque no tienen teléfono, porque no tienen quien los ayude y eso se da sobre todo en el interior y en el interior del interior. Hay departamentos que tienen el 50% de la población fuera de la capital, repartidas en localidades a veces muy pequeñas y ahí hay inaccesibilidad y exclusión per se, desde toda la vida, que no tengo ómnibus en un horario, que puedo ir en ómnibus un día a una localidad me tengo que volver en el otro porque sale en otro horario porque... No tiene acceso a una vacunación tan fácil. No hay, claro, entonces esa diversidad que hablábamos, esas particularidades de los interiores, lo que hace el pueblo a pueblo es justamente llegar, además el antecedente del propio Ministerio que cojo que ya lo tenían los planes, que nosotros lo que hicimos fue plantearlo como prioridad, porque se empezó en Montevideo con el barrio con el barrio barrio, que fue más o menos lo que quiere decir pueblo a pueblo en el interior. Y ante esas dificultades, la vacunación Pfizer cuando se salió con el pueblo a pueblo fue, yo digo, hasta emocionante. La gente va a vacunarse. Entonces, a esa gente no va a lograr agendarse porque ni siquiera tiene claro, a veces, a nosotros nos parece que la información que nosotros tenemos o que dan los medios o que tienen acceso allí en internet y algunos no tienen acceso a internet, está clara y no está clara. Hay un porcentaje enorme que no se vacunan o de esos que no se vacunaron que hay que llegar con la vacuna. Entonces, nosotros decíamos, bueno, la vacuna a la persona y no la persona a la vacuna. ¿En lo que está faltando en el pueblo a pueblo es la tercera dosis? Sí, la tercera dosis de refuerzo. La gente tiene dos dosis. Pero, pero bueno, quienes se puedan vacunar como es con Pfizer, quienes tengan pauta incompleta o no se hayan vacunado se pueden vacunar también. Sí, por supuesto, pero lo que ustedes detectan es que faltan terceras dosis. Y sí, las terceras dosis sobre todo faltan en esos lugares en donde a veces no es fácil acceder a una agenda porque hay departamentos que tienen uno o dos lugares para vacunarse. ¿Están identificadas esas personas? ¿Saben quiénes son como para poder llegar? No, es que, ahí está. Vos vas a uno de localidad X, no quiero nombrar ninguna y anunciás que vas a esa localidad y fue lo que le pasó a la vacunación anterior. Y había escuelas de todo tipo. Yo voy a esa, yo voy de las ocho de la mañana a las seis de la tarde estoy en Cardal por nombrar. Y ahí va todo Cardal a vacunarse. Hay gente que no se nota por internet como decía usted porque muchos no tienen internet porque no tienen porque tienen dificultades porque no usan la aplicación coronavirus porque ni saben. Para ustedes ahí faltó información o una campaña con un mayor foco por parte de las autoridades lo plantearon esto también. Lo del mayor foco nosotros se lo planteamos sobre todo en los jóvenes porque los jóvenes tienen otra forma de vincularse con el mundo de internet y sus propios espacios. Entonces acudir de repente más a hablarle a esos jóvenes y que no le hable el padre o el abuelo que no nos va a escuchar a los que tienen 18, 19, 20 años. Eso era en cuanto a la... Pero después lo otro es hacer lo mismo que el ministerio hizo para la vez anterior. O sea, pero para ustedes como que un poco nos dejamos estar sin generalizar pero claramente comparando cifras de la pauta de las dos dosis con la de la tercera dosis hay una diferencia importante y como que lo que usted hablaba el shock vacunal salió mucha gente fue mucha gente a vacunarse con las dos primeras y con la tercera se notó claramente una caída en la vacuna. Sí, pero ahí es multifactorial o sea, esto no... Todo esto es multifactorial no hay nadie que tenga la... Nosotros siempre le tendemos a echarle la... La culpa la tiene uno la responsabilidad y esto nos vino más que ola nos aplastó nos pasó por arriba estamos aprendiendo la comunidad científica está aprendiendo sobre la marcha entonces escuchemos más a los científicos a los que saben respetemos los que las autoridades más o sea que uno tenga discrepancias o matices no lo hagamos tanto públicamente Justamente científicos que hablan de que esto se podría haber previsto de otra forma porque cuando apareció la Omicron en el mundo en noviembre del año pasado ya con la experiencia que vivimos nosotros en 2021 acá en Uruguay y que se vivió en todo el mundo se podría haber previsto sobre todo el tema de la saturación o el tema de la presión mayor yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo ahora eso ¿quién me dice que eso vaya a cambiar el panorama que estamos viviendo hoy? abruptamente o sea que ese panorama sea tan distinto si bueno se empece yo creo que sí la verdad que había empezado antes pero es tan determinante hay alguna medida que que se esté tomando que haya que tomar que no se esté tomando tan claramente yo creo que a veces tenemos que mirar que mirar en perspectiva lo que hay son matices y algunas diferencias en su momento como como dijo Rady yo quiero tomar una frase de Rady con respecto a cuando le preguntaron cómo fue el comportamiento o o cómo la la el gobierno manejó cuando digo el gobierno no digo el ministerio digo la comunidad científica digo el Uruguay cómo manejó la pandemia y bueno la manejó la nota buena con algunos altibajos y bueno yo creo que es eso y ahora para el futuro para el tema que ustedes planteaban de esta saturación o sobrecarga usemos la palabra que cada uno quiera que tiene el nivel primario y tiene el sistema en general la apuesta del ministerio es a tomar medidas puntuales o corregir algunas cosas o es esperar que como en otros países Omicron tenga el momento de caída y estaríamos cerca de eso pasa que ahí también hablando del mundo científico hay dos visiones dos visiones no pero hay matices en cuanto a esa a esa cuestión el ministerio ya sabemos cuáles son las políticas que está implementando o sea el tema es hasta cómo llegamos o cuál es el panorama en tres o cuatro semanas y yo no sé honestamente va a ser de seguir creciendo por eso la focalizar porque el gran problema acá es la sobrecarga que está teniendo el equipo de salud en el ámbito en primer y en segundo nivel es prestar muchísima atención en las medidas focalizadas en cada departamento en cada lugar que de hecho se está haciendo o sea a veces eso no es noticia y no trasciende pero en realidad en muchas localidades del interior ha habido un refuerzo o hay complementación o alguna pero se maneja todo por eso nosotros decíamos que no se pueden tomar medidas iguales para todo el interior y en plena pandemia fue cuando fuimos a hablar con el propio presidente y le planteamos esto que si tengo un departamento en verde y otro en rojo yo no voy a hacer la misma medida en rojo y verde pero la medida pero ¿qué pasa? la enfermedad o sea el COVID y o la COVID y la propia realidad marcaron las pautas porque los secoes locales y los prestadores locales tomaron medidas per se para el departamento porque conocen esa realidad y la tomaron y no pasó nada a nivel central de hecho por ejemplo por decir algunas cosas hay carnavales que se postargaron y en otros departamentos no entonces nosotros lo que aspiramos es que justamente pase eso que las medidas sean ajustadas a lo que esa comunidad piensa siente y conoce ahora en general veníamos hablando de presión sobre el primer nivel de la asistencia ahora usted mencionó que también hay presión sobre el tema ¿qué es lo que está pasando? y en el segundo nivel es el ausentismo hay momentos en los cuales por más que han crecido los pacientes internados pero sí lo que está pasando es que claro ahora se acotaron los plazos la cuestión capaz que es más manejable pero bueno hay equipos de salud insisto que son de 4, 5, 6 médicos internistas que si se enferman 2 o 3 los otros tienen que tener una sobrecarga enorme de trabajar y está la chance de pedir que vaya algún médico desde otro departamento bueno por eso digo el ministerio puede dar determinadas y nosotros se lo planteamos determinadas líneas pero eso se hace solo desde los propios prestadores y desde las propias realidades locales entonces no hay nadie que pueda decir bueno vayan para allá la realidad es la que puede más y esto es día a día nosotros no podemos planificar que va a pasar en 15 días entonces y el ausentismo tampoco porque puede pasar que un foco surja en un ámbito de un equipo de salud que se enferman todos y bueno y ahí sí hasta lo que nosotros sabemos hasta el momento salvo algún caso que hace nos confirmó muy puntual en Maldonado no ha habido esa cuestión de reforzar desde otro departamento pero está o sea tanto la red FEPREMI en el interior es una red de prestadores como HACE que le va a costar mucho más y que tiene quizás más dificultades porque HACE tiene las dos terceras partes de los usuarios de HACE son del interior puede tener mayores dificultades pero también a veces se da esa cuestión no en todos los departamentos es igual de complementación porque quienes trabajamos en el interior en la mayoría de los departamentos trabajamos los dos prestadores público y privado eso está bueno por un lado lo que está malo es que si caemos caemos los dos y el otro tema del tema por ejemplo recursos y herramientas técnicas en ese sentido están ahora bien dotados para hacer frente a esta situación hasta ahora de lo que nosotros me refiero a ambulancias respiradores sí, acá ha habido lo que sí han faltado son los test rápidos hay una dificultad que no sé si ya vino o está por venir un cargamento de test está faltando en las farmacias también no, no está faltando en el mundo o sea la demanda que hay es tan enorme entonces un poco eso fue lo que nosotros fuimos a plantear y en ese tono que yo creo que lo primero que decía hay que tener mucha prudencia cuando salimos a la opinión pública porque la incertidumbre y hasta si se quiere esta cuestión caótica que la gente vive desde lo personal como se decía allí yo estoy llamando y no me atienden estoy resulta que me cumplen los siete días para poder ir soparme y todavía no me llamaron ¿qué hago con la licencia? todo eso está pasando no tenemos duda o sea se están tratando de tomar las mayores medidas posibles pero no está difícil todos conocemos gente todos conocemos gente que pasó por eso o está pasando por eso los cambios en los tiempos de cuarentenas así como de las disposiciones a quienes deben hisoparse o no mejoraron dieron un poco de aire a esa situación o no porque los casos siguen aumentando lo que pasa es que claro cuánto es por esto y cuánto es porque esto es imparable no sé igual sí ayuda ayuda un poco y sobre todo teniendo en cuenta al equipo de salud hay países que están dejando todo se terminó todo se terminó la pandemia están dejando las restricciones por eso digo tenemos en el mundo están China y Nueva Zelanda que están aislados o por lo menos los lugares donde hay China no hay China aislada pero los lugares donde aparecen focos se aísla y otra vez a la vieja usanza de la pandemia al principio de Wuhan pero bueno eso se puede hacer ahí por determinadas razones que no vienen al caso hay otros que están liberando absolutamente entonces si uno ve que la ventaja que nosotros tenemos que Omicron empieza antes todas empezaron antes y nosotros la vamos viendo y vemos qué cosa podemos tomar qué cosa podemos adaptar a nuestra realidad pero insisto es muy difícil encontrar el camino justo porque lo estamos buscando a medida que la enfermedad se da y que nos está arrollando o sea no somos conscientes a veces cuando nos manejamos en que esto es un tema del mundo hoy y que esto que nos está pasando Uruguay le pasa al mundo hoy Daniel Ayala presidente de FEMI gracias por estos minutos y suerte un gusto enorme la verdad un placer que pase bien buena jornada bueno camemos con